bueno bueno amigos bienvenidos a este vídeo explicativo rapidón de lo que estamos haciendo en rockin games que lo vamos a hacer la semana pasada pero por cuestiones que me fui a al df voy a cuatorrear un ratito entonces ahí perdimos un poco de tiempo ya no podemos hacer el evento el evento trata básicamente de un uno contra uno con esto que estuvo el el all star que ganó el ice team y el 1-1 lo gana si no mal recuerdo este pierson en contra de double leaf y bueno nosotros queremos hacer algo por el estilo mini torneos rapiditos de hecho queremos hacer cuatro de ocho personas cada mini torneo en cada uno se va a estar regalando una cajita misteriosa y vamos a seguir si entran los 32 que son serían los cuatro torneos estaría perfecto si logra ver un quinto un quinto bloque serían 40 si llegáramos a los 40 en esos en los cinco premios habría una tristana entrenadora de dragones y sería sorteado entre los cinco bloques no y los otros ganadores llevarán su responder por su cajita así que ya será sorteado como siempre lo hemos hecho para que todos tengan igualdades como ya saben cómo lo hacemos aquí en rockin games ahora sí disculpen que no hay sonido por atrás pero lo estamos haciendo de volón el día de hoy que estamos poniendo el vídeo sería martes vamos a tener a poner un un pues un wallpaper no una imagen en el fanpage de facebook eso sí aparte de las cuatro cajitas que que habrán que son las normales de si hay bloques si son menos bloques pues serán menos lo ideal sería que fueran 32 participantes si hay 40 que mejor y haremos un mini stream el día viernes entre seis y ocho de la noche o siete y ocho no más de las ocho porque necesariamente un compromiso si no debería ser en la noche el sábado no voy a poder hacer la final entonces sería viernes cuartos y semifinales y el día domingo estaríamos poniendo las cinco bueno las cuatro o cinco finales ahí si las haríamos los streams en vivo ya las estaría poniendo todos vamos a poner el día martes día miércoles y día jueves para la gente que se vaya a escribir todo recuerden que todos tienen que ser fans de de la página de rockin games y suscriptores del canal que es donde estamos poniendo aquí el el vídeo hay para que se echen en su vuelta también es para poder concursar ya en las imágenes les voy a poner que necesito para que pueda yo inscribirlos ya yo pondré los los bloques trataremos de ponerlos en en circunstancias casi iguales y el 11 ahí viene lo bueno el 11 no es para escoger lo vamos a escoger nosotros por lo menos en en los bloques y que sean de un estilo vamos a poner a veces melis tanques apes soportes junglas y bueno de junglas no se puede decir sino que que tiene que ser no si guerreros y tanques más o menos que son las cinco las cinco tipos el el no nos nos indicó de hecho creo que son seis pero bueno ahora lo va a estar checando bien para que no agarren una de seis y una p o un tanque y una siguiente o sea no va a ver ese tipo simplemente nosotros vamos a elegir qué tipo para que esté más emocionante por así decirlo el día viernes trataremos de de poner unas cuatro o cinco o seis peleas de todos los bloques todo lo demás nos seguirán este pasando ya poco a poco les iré dando la regla ya que estemos todos este los involucrados y el día domingo ahí sí vamos a estremear de uno en uno para todos aquellos que tengan el stream también va a ver este regalos un par de cajitas de para que éste se ponga locochón no el viernes serían los regalos el domingo y bueno prácticamente eso es todo y ya les voy a poner en la fanpage lo que es este la imagen de esto de los torneos estamos poniendo aquí para nosotros igual es esto rapidito fue de volón ya vamos a poner también el vídeo de lo mejor y lo peor que nos traen las maestrías y bueno ya no hay más que decir mi nombre es arucardo esto es todo amigos así que adiós i y 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